Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Un saludo para vos y para toda la audiencia en la radio. Gracias por atendernos, un gusto saludarte. Y bueno, ¿cómo estás recibiendo los primeros cómputos de las mesas testigos, José, de la provincia del Chaco? Bueno, estamos con mucha expectativa, estamos muy entusiasmados. Los primeros cómputos vienen bien y bueno, tenemos que esperar hasta las 9 como para empezar a decirlo, pero creo que hemos visto una excelente elección. Así es, en realidad lo que estamos recibiendo nosotros de los diferentes espacios, de las diferentes localidades, la elección que está haciendo Unión por la Patria de Sergio Massa y Agustín Rossi, es una excelente elección en la provincia del Chaco. Sí, parece que el gran país también ha sido así, así es entusiasmado. Hay que esperar hasta las 9, pero bueno, estamos muy, muy, muy bien, muy entusiasmados. Bueno, José, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarte, vamos a llamarte después, tipo 21 a 30, 22 horas, para que nos des un panorama ya más específico de esta elección que se desarrolló sin inconvenientes en la provincia del Chaco, un día normal, un día espléndido desde el punto de vista meteorológico y una elección que puede ser un gran envión para las provinciales. Sí, estimo que sí. En general, en los distintos lugares del país suele darse, no necesariamente, pero estimo que va a ser así. Creo que es muy importante esta elección como para poder, sobre todo, revisar estrategias, comentar a la gente, porque también es cierto que se habla de una gran sorpresa nacional y esto tiene que llamarnos a la reflexión, a la política, como para ver qué es lo que está errado, ¿no? Porque un discurso de esa característica es muy disruptivo y de ese tono me parece que es para reflexionar. Es indudable, José, que el desencanto de la ciudadanía fue a parar a la libertad de avanza, indudablemente, no hay otra manera de analizarlo. Es que la apatía que había hasta hace un tiempo atrás y el descrédito que hemos generado entre todos me parece que ha sido determinante. Yo siempre contaba en estos días, Pedro, que paré en un semáforo y un pibe me pedía dinero para comer. Por supuesto le di, yo siempre, como en el auto, y la votación, vas a votar, sí, lo voy a votar a mi ley. Yo digo, ¿y por qué lo voy a votar a mi ley? Porque vamos a cobrar todo en dólares. Sí, pero y la educación, nadie piensa en la educación pública, nadie piensa en la salud pública. Entonces, vos te das cuenta que ese discurso ha pegado y ha calado hondo. Tenemos que hacernos responsables de la política porque no hay otra lectura. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo, yo hablo mucho con la gente, ando mucho en taxi, y el viernes me decía un taxista que iba a votar a mi ley, cuando le pregunté por qué, me dice, mire, yo tengo otro trabajo, y la verdad que no tenemos precio de la mercadería, y esto es producto de que no se sabe qué va a pasar con el dólar, y bueno, lo voy a votar a Javier Milet por eso. Yo me quedé verdaderamente sin palabras, no podía creer. Recién hablando con un colega de Buenos Aires... Hay otro tipo de... Sí. ...personas que... ...lo que la trabajadora, el que está todos los días buscando al futuro, sale a votar a un discurso de esas características, es llamativo, es llamativo, y esto te da la pauta del descrédito tremendo que tiene la política y que hay que revertirla, hay que salir a picar, hay que enfrentar y hay que sentarse, hablar casa por casa y explicar lo que sucedería si esto se concreta, ¿no? Claro. José Sánchez, te agradezco como siempre este contacto con Radio Ciudad y Ciudad Televisión, vamos a estar en comunicación más tarde, si te parece, y este... Con mucho gusto. Vamos a esperar los resultados del escrutinio provisorio, los resultados oficiales del escrutinio provisorio, que van a estar alrededor de las 21 a 30 aproximadamente. Un gusto saludarte. Gracias, gracias Pedro, un saludo para toda la audiencia. Bien, el doctor José Sánchez...